El segundo paso es trepar la pecera en el estereofón, para que así el cristal no sufra tanta fricción a la hora de estar completamente lleno de agua. Como nuestro proyecto será plantado, deberá llevar en sus inicios una arcilla, que le dará los nutrientes a las plantas que vayamos a plantar en nuestro acuario. Este paso será muy importante si queremos mantener unas plantas sanas. Aquí podemos ver la arcilla, como podemos ver es un barro. Realmente la arcilla es un barro que se utiliza comúnmente para la armada pecera cuando son plantadas. Deberíamos de esparcir nuestra arcilla en todo el fondo del acuario, como se muestra en esta parte del video. Este es un paso muy importante, como lo mencioné anteriormente. De aquí dependerá, en gran parte, de los nutrientes que consumen nuestras plantas. Deberíamos de esparcirlo por todo el fondo. Se recomienda un promedio de centímetro. Creo que sería lo suficiente como para iniciar. La arcilla la deberemos de expandir por todo el fondo del acuario. De una manera uniforme. Esto es un paso muy importante a la hora de realizar los acuarios plantados, puesto que esta arcilla dará nutrientes a las plantas que plantemos en el futuro. Si la arcilla obtiene piedras o cosas así, lo mejor será quitarlas en el momento. Deberíamos recordar que este proyecto se realizó solo para realizar una pequeña muestra de cómo iniciar un proyecto desde el inicio. Que esperamos sirvan a todos de una manera para que todos inicien su acuario. Es normal que nos tenemos las manos de barro, algo que no a muchos les agradará. Pero bueno, todo tiene un precio. Lo que hace poco. Música Después de terminar de pasar la arcilla debemos darle una limpiada a los vidrios o cristales del acuario Antes de que el barro seque, la arcilla seque Música Ya casi terminamos la primera fase de nuestro acuario Música Música Aquí se puede mirar más o menos el espesor que debe quedar entre un centímetro Centímetro y medio, no sé, ya eso es decisión de cada uno y el tamaño del acuario Limpiado los cristales Siempre es un punto importante que no debemos de olvidar Ya que el barro cuando seca Se pone duro y se va a ver bastante feo en el acuario Música Música Nada cuesta la verdad, es algo que se hace rápido y que nos dará muchos beneficios La arena que vamos a utilizar como siguiente paso, o para el siguiente paso será la arena fina La cual irá sobre la arcilla Como podemos ver es una arena fina, la misma arena que se hizo en la construcción pero sarrandeada Con una saranda fina, un cedazo fino Música Y vamos haciéndolo Es un paso bastante sencillo también Yo creo que deberemos igual a la primera vez ir expandiendo la arena fina Lo más parejo que se pueda y uniforme, la idea es que no quede ningún lugar donde el barro pueda salir Pueda salir Aquí lo vamos viendo Lo más uniforme que se pueda Igual iremos sacando todas las botellitas y piedras que se encuentren Estamos terminando ya nuestra segunda fase Que es el esparcimiento de la arena Tenemos que tratar de evitar que queden partes así amarillas donde se vea Pues se puede abrir la arcilla La idea de esto es Que la arcilla tenga como un O que la arena actúe como un tapón Para la arcilla Sería lo mejor Mira, vamos a tratar de tapar todas las partes que se vean amarillas He desplazado más o menos de un De un centímetro aproximadamente también Al menos eso es Lo que le estoy dando yo A este proyecto ¿Qué es eso? Es algo sencillo de hacer la verdad Es algo muy Muy sencillo la verdad Es la forma que está tomando nuestro proyecto Lo podemos mirar Lo podemos mirar Vamos quedando así Nuestro proyecto como al principio deberíamos de volver a limpiar cada una de las partes que se llegue ensuciado deberías que el cristal se mantenga lo más limpio posible que el cristal se mantenga lo más limpio posible